El primer domingo de agosto, en la esplanada que se extiende a las puertas de la famosa ermita rupestre de Olleros de Visuerga, dedicada a los santos Justo y Pastor. A los pies de la ermita, excavada en la roca que se ve al exterior, se viene celebrando una gran fiesta gastronómica. Evento declarado de interés turístico regional, los actos giran en torno a la preparación, desde primera hora de la mañana, de varias paellas bien condimentadas. Hacia mediodía y con la esplanada muy concurrida, los organizadores realizan la repartición de la paella entre los asistentes.